La figura que estás viendo justo ahora de Kratos no es una imagen en tercera dimensión, se trata de una escultura real, una figura bastante costosa y bastante exclusiva, ya que según sus creadores está hecha a mano. Sí, todos los detalles, las cadenas son de metal, los ropajes son de tela, y bueno, como puedes notar es bastante fiel al diseño original del personaje Kratos. Te has de estar preguntando cuál es su precio, pues es nada más ni menos que de 559 dólares. Sí, 559 dólares por esta figura. La producción se limitará a solo 500 figuras, así que si quieres una ve apartando la tuya, y también ve rompiendo el cochinito, si a ti te gusta mucho el juego, pues sí que lo vale, ¿verdad? Así que bueno, ahí lo tienes. Por si tú eres uno de esos afortunados que obtendrá la figura, pues te dejo el link para que lo compres en línea directamente. Muchas gracias por ver este video. Gracias.